Gracias. Gracias. Están desfilando los jueces, trazadores, los participantes, la gente que ha estado aquí colaborando. Gracias. A cada participante. En este lugar queremos agradecer al excelentísimo Ayuntamiento de Talavera de la Reina todas las facilidades que nos ha dado para desarrollar este 20 campeonatos en este magnífico estadio de fútbol y en el campo que han hecho los rostros. Gracias, Ayuntamiento. Esperamos.